Soy Gabriel Roca, empecé con la fotografía de rock y seguí con la fotografía de moda y la publicidad hasta el día de hoy. Un día de fotos es un día de fiesta, es un día mágico, es un día único porque todos en función de obtener esa foto. Retratar es realmente un gran desafío. A mí es conectar con el personaje, es conectar con el alma del fotografiado y hacer una buena foto. Hermoso. Para mí la fotografía es mi vida, es arte, es la manera que tuve de expresarme siempre y es mi pasión, es una pasión.